Hola, mi nombre es Rafael Méndez y soy el decano de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario. Tengo una gran noticia para Colombia. En una colaboración sin precedentes, nuestra Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario ha lanzado el proyecto Empowering Putumayo, Systems Approaches for Renewable Energy for Education and Health, el cual ha sido seleccionado para financiamiento por la prestigiosa Royal Academy of Engineering del Reino Unido. Este innovador proyecto busca transformar el acceso a la energía en los sectores de salud y educación en Putumayo, marcando un hito en el desarrollo sostenible de Colombia. Este proyecto es crucial para nuestro país, ya que busca diseñar soluciones energéticas sostenibles que mejoren los servicios de salud y educación en este departamento, una región históricamente desatendida, a través de un enfoque de sistemas que analiza y resuelve problemas considerando la interrelación y la interdependencia de todos los componentes de un sistema, se analizará cómo la disponibilidad de energía afecta a estos servicios esenciales. Se identificarán las necesidades concretas y las soluciones más apropiadas para el entorno local. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.